Cuando pasan estas cosas, me parece que son todos estúpidos Sub-17 hermano, porque no puedo creer que se presten a eso No puedo creer que se tomen el tiempo de ir a hacer tan mierda Un pibito de 17 años tuvo que desactivar los comentarios de su Instagram porque lo bardean La selección argentina Sub-17 fue eliminada del mundial por Alemania Tras ser vencida por penales en una definición frenética E inmediatamente surgieron muchas situaciones, algunas detestables, otras elogiables De las que quiero hablar en este video, por eso vamos a hacer 5 claves fundamentales Sobre la eliminación argentina en el mundial en el que Placente fue el entrenador Y tuvimos grandes estrellas Antes de comenzar con este video y que vean por qué dije lo que dije en la presentación de este contenido Que lo verán en el punto número 5 Te quiero invitar a suscribirte al canal y estar muy atento a las novedades que se vienen Porque vamos a hacer un cambio importante en las membresías del canal Y voy a dar algunos anuncios de contenidos muy importantes durante el fin de año Se viene la definición del Power Ranking, se vienen los balances de fin de año Así que tendremos mucho material e incluso algo el 18 de diciembre Así que atentos Número 1, un juego espectacular Si algo elogiamos durante todo este trayecto es que la selección argentina Sub-17 Tuvo una forma de jugar que hacía honor a lo mejor de la identidad argentina El fútbol ofensivo, protagonista, siempre ir para adelante, siempre presionar y buscar el arco rival Mediocampistas muy interesantes a la hora de defender Pero también priorizando lo que es el avance, el primer pase, el pase punzante Delanteros increíbles como el caso de Echeverry, Roberto, Santi López Muy buena variedad de características en ofensiva, buen repertorio para poder atacar También buena defensa con activos importantes como es el caso de los laterales Como es el caso de la asada central Como es el caso de Florentin Que dio una buena actuación en lo que fueron los diferentes partidos Pero hoy surgió algo importante de lo que vamos a hablar en un ratito Es una camada increíble Para mí hay varios distintos, varios jugadores que tienen destino de selección mayor Mis preferidos fueron Echeverry, Sudiabre, Roberto, todos de River Pero me encantó la actuación de Santi López en el inicio del Mundial Y también lo de Jerez en la mitad de la cancha Para más aparte, para por ejemplo Valentino Acuña Que se conectó muy bien con Echeverry en diferentes ocasiones Variantes tácticas, calidad, pero lo más importante de todo Jugadores que respetan la identidad argentina y nos hacen sentir orgullosos Realmente esta selección argentina sub-17 juega muy bien al fútbol Fue superior a casi todos sus rivales Número 2, la increíble camada que tiene River Si en algún momento las inferiores tuvieron algunos representantes de Boca Como Ceballos, Medina, algunos buenos futbolistas como X Fernández La realidad es que River en este Mundial Sub-17 Hizo gala de su experiencia internacional como semillero de grandes estrellas Que después pasarían al mundo De los 19 tantos convertidos por Argentina en este Mundial Sub-17 14 fueron convertidos por jugadores de las inferiores del millonario Es una camada muy especial, una camada que le puede dar muchas alegrías a River Esperemos que Demichelis y cuerpo técnico sepan llevarlo de la mejor manera Porque hay varios chicos que tienen para varios años en primera del club Si es que hacen las cosas bien, si es que los cuidan Y si no muy pronto saltarán al fútbol europeo Ya los están observando, ya hay contactos, ya hay sondeos por Echeverry Así que atentos Pero la realidad es que River tiene una camada muy especial Principalmente en la ofensiva Con jugadores de lo más interesantes Con recursos técnicos, habilidad, golpeo, buenos pases Y fundamentalmente gran definición en cada uno de sus participantes Excelente gambeta por parte de su viable Echeverry y Roberto Así que es algo totalmente elogiable Incluso en casos de algún futbolista menor Como el caso de Mastantuono Es chiquito todavía, tiene 16 años Número 3 Excelente laburo a nivel juvenil Pero hay algo que me preocupa Y es como las diferentes categorías con Aymar y Placente Son un relojito La mayor está excelentemente llevada por Escaloni y cuerpo técnico Pero en el medio tenés el caso de Mascherano Me preocupa mucho Qué va a pasar con el futuro de la selección argentina Si siguen las desilusiones con Mascherano Porque ya no hablo de algo de resultado Es más, el propio Bilardo, campeón del mundo, decía esto Vos viste que desde el año 60 Vengo diciendo que lo único que importa es el resultado Y lo digo siempre Y lo repito Pienso que a nivel chico no A nivel chico yo nunca exigí resultados Jamás A nivel chico preferimos que se vayan formando desde el punto de vista técnico Porque formando un buen jugador técnico Después, cuando es mayor, uno puede emplear cualquier táctica Sino que es un entrenador que muchas veces hace jugar mal a sus equipos En la selección argentina todavía no demostró nada positivo Mascherano Y continúa y continúa Tiene algunos de los, sigamos a resultados Peores resultados de la historia de las selecciones juveniles Y también una responsabilidad enorme Que es clasificar a los próximos Juegos Olímpicos En el periodo olímpico que se acerca Estos chicos del Sub-17 en algún momento Pasarán por las manos de Mascherano Pasarán por el entrenamiento del ex futbolista finalista del mundo En 2014 Me parece que es excelente el laburo de representación De la identidad argentina que están haciendo los diferentes cuerpos técnicos Hay Marc, Placente No es coincidencia que tanto Scaloni Con su mensaje hermoso a los futbolistas vía Instagram O los campeones del mundo se hayan tomado el tiempo de elogiar Y agradecer a los chicos por la representación La selección argentina juega muy lindo al fútbol En el Sub-15, en el Sub-17 y en la mayor Con Mascherano se intenta ver una idea más europeizada tal vez Más del fútbol que pregona tanto Mascherano en declaraciones Vamos a ver qué suceda en este armado de la selección argentina A mí en particular me preocupa Pero bueno, hay que confiar en quienes están dirigiendo esto Porque por algo están donde están Número 4 Los clubes y la responsabilidad de llevarlos poco a poco Esto es algo clave ¿Cuántos minutos tendrán? Son muchos chicos de 16, 17 años Con lo cual son chicos todavía Pero varios de ellos ya piden pista en primera Es increíble, pero es así Se adelantó mucho los tiempos en los últimos años Y salvo casos históricos Es cada vez más común que chicos de esta edad Tengan sus oportunidades en primera Al menos en los bancos de suplente En las pretemporadas En los inicios de campeonato Por lo cual, muchos de estos chicos Pueden llegar a tener minutos en primera división O al menos empezar a aparecer en entrenamientos de la primera Ojalá los diferentes clubes del fútbol argentino Les den pista, les den lugar Tenés el caso, por ejemplo, de Roberto Que se suma a la pretemporada Como jugador de primera división de River River es el que más atento estaremos Porque tiene a los distintos Pero, por ejemplo, tenés a Santi López en Independiente Y número 5 Son tarados O sea, realmente, son tarados Jeremia Florentín, arquero de la selección argentina Tuvo una espectacular tapada en el minuto 46 Pero por algún que otro error Y la salida para los penales Fue muy criticada en redes sociales De parte de algunos tarados Porque no hay otra definición Tenés, por ejemplo, al capo de Santi Que pone Por tu confianza te cagaste en los pibes y en la gente Sub-17, hermano Piditos de 16 o 17 años Danilo Que le dice Soy arquero un poco más grande que vos ¿Qué es esa soberbia? Dios mío Así no vas a llegar a ningún lado Pibes que están en la selección argentina Dirigidos por cuerpos técnicos de selecciones nacionales Que tienen mucha más experiencia que vos, Danilo Otro que le dice No podés ser tan malo Pide que está en la selección argentina Otro que mete ya la discusión con Armani Uno que le da clase de cómo debe atajar Y le dice Te cagaste en todo, es que arquero mediocre que sos Jeremia Florentin, el arquero de talleres Debió cerrar los comentarios de Instagram Después de las críticas recibidas Por la eliminación argentina En un partido donde fuimos superiores a Alemania Donde Alemania no tuvo demasiadas oportunidades de peligro Donde incluso el arquero tuvo una atajada espectacular En el minuto 46 Sacándola al mejor estilo de Hugo Martínez Con el pie, cuando pasan estas cosas Me parece que son todos estúpidos Que son todos pelotudos realmente Porque no puedo creer que se presten a eso No puedo creer que se tomen el tiempo De ir a hacer tan mierda Un pibito de 17 años tuvo que desactivar los comentarios de su Instagram Porque lo bardean Es una categoría formativa Es una categoría donde te equivocás El arco es un puesto En donde no llegás hasta tu madurez futbolística Hasta los 27, 28, 30 años Es normal que te equivoques Es el momento de equivocarse No solo eso Sino además porque Buscan una publicación de Jeremías Florentin Que no publica nada Desde hace dos semanas Fueron y buscaron una publicación Desde hace dos semanas Para poder criticarlo No es que el pibio subió algo Y de repente lo vieron Y lo criticaron No Buscaron algo como para bardearlo Y cagarlo Me acuerdo de haber tenido una entrevista Con un campeón del mundo En este canal Y me decía Lo dolido que estaba todavía Por como lo habían tratado de pibe Con críticas en redes sociales En Twitter principalmente Esto no es Yo creo que Esa frase de No le des bobole a Songei Es solamente apta Para gente que no tiene Ningún tipo de repercusión En su vida Porque realmente Si tenés tanta gente Puteándote Es imposible que no te afecte Me quedo con esta Cartita que le hizo El ruso Rodríguez A Jeremías Florentin Que me pareció espectacular Muy linda carta Como para Bancar a nuestros pibes Bancar a nuestros chicos Que ahora enfrentarán A Malí En el tercer puesto En la búsqueda Por el tercer lugar En el Mundial Sub-17 Estaremos bancando El viernes a las 9 de la mañana Por lo pronto No sean mierdas Banquemos Yo sé que en este canal No hay Pero si alguno De esta comunidad Fue a perder A Jeremías Florentin Después del partido No entendiste nada No entendiste nada No entendiste nada Pero dudo que lo haya Porque la verdad Que estos boluditos Aparecen más En otro tipo de Contenidos Nos vemos en apenas Unas horas Con mucho más material Como siempre Bancando a los chicos De la selección argentina De todas Las diferentes selecciones Que nos representan De la mejor manera Y el Mundial Sub-17 Representó Lo mejor Que podemos dar En juveniles En un equipazo Que nos hace sentir orgullosos Que nos vemos en el próximo